María Isabel Serra, diseñadora, creadora de la marca Raíz, estuvo presente en la muestra Entre Telas, obras textiles que comunican con su obra Vivir desde el corazón. Estuvimos junto a ella y compartimos la siguiente nota. ¿Qué es la obra Vivir desde el corazón? Esto que día a día para mí vivir desde el corazón es confiar, soltar y tener gratitud. Y es algo que me lo ensayo día a día, o sea, no es para que cada vez fluya mejor. Entonces es lo que yo intento mostrar a través de mi obra. Como podrán ver, es un gran corazón donde están sublimadas imágenes de vínculos entre padres e hijos, hermanos, amigos, médicos con sus pacientes. Entonces, cómo en cada tarea que uno hace y en el diario vivir, puede vivir a través del corazón. Que se trata de una entrega total de uno mismo hacia las otras personas. Así que a nosotros acá siempre nos convoca Vicky Río y Renzo Estrada, a quien le tenemos un gran agradecimiento, por supuesto, porque nos inspira a pensar y a crear estas obras. Y generalmente participamos cinco diseñadores locales y hay un sexto diseñador o artista visual invitado, que puede ser. En este caso es Cristina Mercado, que viene desde México. Es una argentina que vive en México. Me llevó un mes realizarla la obra. Fue muy grato porque trabajamos de modo colaborativo con las alumnas de la profesora Marta Pérez, que ellas nos ayudaron en el bordado. Así que pudimos trabajar y empezar también a intercambiar ideas de cómo sería la intervención de ellas. Y siempre que hay una tarea colaborativa, se generan muchos momentos gratos, que es el ida y vuelta también de opiniones y de sugerencias.